Hoy conoceremos a dos asistentes administrativas de Telecorporación salvadoreña. Ella es Yasmín Rodríguez de Guardado, quien tiene una agilidad en sus manos. Dedicada a su trabajo, cada día se esmera por hacer lo mejor posible en su área. Yasmín está convencida que el orden estar un paso adelante en todo lo que realiza y su constancia le han llevado a ser por más de 20 años asistente administrativa de uno de los ejecutivos de Telecorporación salvadoreña. He trabajado en diferentes medios de comunicación, comencé en radio, en el área de ventas, luego estuve en prensa también. Cada 26 de abril se celebra el Día de la Secretaria. Su origen se encuentra en el primer congreso interamericano de secretarias, realizado en 1970. Antes para ser secretaria tenías que ser solo bachiller. Hoy no. Hoy tenemos a muchas asistentes que son licenciadas, ingenieros, abogadas. Mónica Ramírez de Chacón también labora en TCS. Es organizada, tiene naturaleza proactiva, posee conocimientos de protocolo empresarial, cuenta con capacidad de planificación. Y es que ser asistente administrativa es un trabajo integral. Empecé a trabajar a los 27 años y acá en esta empresa fue mi primer empleo y pues gracias a Dios ya tengo 16 años de estar laburando para TCS. Ahora en día, desempeñar el puesto de secretaria de un alto ejecutivo es muy diferente al concepto que se tenía unos años atrás. En la actualidad, esa clase de puestos es muy demandante, adaptándose a la tecnología y nuevos conocimientos. El control de lo que son los presupuestos comerciales, los contratos que tenemos con los clientes. Yo llevo el archivo de cada uno de ellos. Felicitamos a las secretarias de Telecorporación Salvadoreña y de todo el Salvador por su admirable labor. Gracias por su apoyo, paciencia, entrega y profesionalismo. Ana Quintanilla para TL2.